¿Qué tal? El día de hoy acabo de limpiar el horno y dándole una limpieza profunda. Eso quiere decir que le quité prácticamente todo el cochambre que tenía pegado. Lo único que yo utilicé fue un desengasante, ya sea de este o desengasante que utilizamos para las estufas. Un poco de una toalla de papel y unas toallitas húmedas, también un cuchillo de plástico. Esto para tallar lo que vendría siendo el cochambre. Lo único que hice fue, obviamente, echarle unos disparos de desengasante en las paredes y ya después con la toallita húmeda le fui restregando, dejé que actuara un poco. En la parte de acá arriba prácticamente le quité todo el cochambre y lo que hice fue voltear lo que vendría siendo el horno para que me fuera más fácil. Entonces, una vez que estaba volteado el horno con lo de arriba acá abajo, me fue más fácil echarle igual el desengasante y con la toallita le fui tallando así prácticamente y le quité todo el cochambre. Así es como quedó. Prácticamente me tardé como una hora, hora y 20 minutos en darle la limpieza profunda. Si quieren saber más detalles, características de cómo lo pueden limpiar a detalle, y los invito a que vayan a ver el video completo que está en mi canal y se tienen una idea. Bye.